¡Alguien está emocionado porque es su cumpleaños! ¡Bird Day Boy! ¡Bird Day Boy! ¡Bird Day Boy! ¡Bird Day Boy! Chicos, nos acabamos de despertar y justo tocaron el timbre porque la mamá de Hayato le mandó regalo por su cumpleaños ¡Oh, mi fiesta! ¡Como niño chiquito! ¡Wow, mi fiesta! ¡Wow, mi fiesta! ¡Wow, Hayato! ¡Starbox! ¡Máscada! ¡Máscada! ¡Tania, me encanta el máscada! ¡Máscada! ¡Máscada! ¡Gracias! ¡Oh, Tania! ¡Oh, Tania! ¡Ey, no hay buenas cantinas en el año! ¡Sugón! ¡Ay, no muy hermosa! ¡Tania, te amo! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Pap! ¡Ay, Hayato, te amo un pap! ¡Cosihical! ¡Y y Hayato, te amo un pasta! ¡Pasta! ¡Pasta! Y esencia Oh, no lo sé Oh, ella tiene chocolate Y tu favorita Nocchala ¿Himbo qué? Sin el chukai Gracias Chicos, ya hemos salido de la casa Y ahorita vamos rumbo a comer brunch En un café que le gusta mucho a Hayato Después vamos a ir a recoger su pastel Porque le mandé a hacer su pastel favorito Y después vamos a ir a un Machiya, una casa tradicional japonesa Y está súper emocionado He's so excited Miren, este es el café Parece que no hay lugar Hemos venido a recoger el pastel Esta es una pastelería muy famosa aquí en Kyoto Se llama Second House Y vean qué delicioso son sus pasteles De hecho, ordenamos este Que es el favorito de Hayato Ya tenemos el pastel Así que vamos rumbo al Machiya La casa tradicional japonesa Como el café estaba cerrado Hayatito está buscando otro lugar donde quiere ir a comer Encontré un café muy bonito Encontré un café Y en el café Y en el café Y en el café Y en el café Aquí es solo que se hagan ¿No? Sí Así que Chicos, hemos llegado al Machiya Tenemos que asegurarnos que sea el correcto Tenemos que asegurarnos que sea el correcto No nos vayamos a meter a un lugar donde no es o a la casa de alguien más Hayatito 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 Confirmado si es aquí Vamos a ver su reacción Hayatito 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 Chicos, los Machiya son casas japonesas Que tienen más de 100 años Que se construyeron Y de hecho esta a la que vamos Tiene 124 años Y es una de las casas más antiguas En todo Kioto Y después las modernizan Y las adaptan para que los turistas vengan O nosotros que vivimos aquí en un día especial Como hoy Es cumpleaños de Hayatito Pues podemos estar aquí ¿Estás listo? Sí Aquí está el norte Aquí está el norte Aquí está el norte Ok, esta es la nuestra El norte Estamos en el norte Hayatito 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 Es tu sorpresa Hayatito 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 Ya Este es tu casa Hoy Ah, mi casa? Sí Es tu casa El baño, por acá tenemos el baño. ¿Qué es tan bonito? Sí, el baño es tan bonito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí tenemos la casa. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Vale a pensar que era el padre y el padre? Es como esta. ¡Es tan bonito! ¡Wow! Y también hay segundo piso chicos. ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡wow! 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 ¡It so big! Les baviones son razes más, ¿vale? It´m ainda tenos más de todos los pies Resumo también There are también tus pies, ¡túrbétat! ¡Wow! I want to sleep here. Here? No, It´s nice! Ok Pero es un cinturón. No es un cinturón. No, debes tener que experimentar. Sí. Un cinturón. Wow, muy bien! Wow! El aroma de la tierra. Wow, muy bien. Ah, amenities. Oh, muy bien. Wow, es un árbol. ¡Namu! 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 ¡Wow! ¡Aneka! ¡Verdad! Ya se metió ahí ¡Yepuda! 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 ¡Tiene vista el jardín! ¡Namu! ¡Yepuda! ¡Tiene vista el jardín! ¡Namu! Ahora hemos venido a buscar el cafecito ¡Oh, no voy a poner! Este es el café Vean que hermoso Lo malo es que hay mucho viento en todas partes Lo que pasa es que hoy es día festivo en Japón Entonces muchos lugares no están funcionando y los que están funcionando están llenos de gente y tampoco se puede hacer reservación Entonces... El café está muy bonito Así que decidimos esperar a que se desocupe un lugar para poder comer a ver... ¿Qué hay de comer? ¿Lo me pasa? No se no. No, no se no. No sé si. No sé si. No, no sé si. Pero no sé si. No hay que comer. ¡Eso me gustan! ¡Muchas me gustan! Primero necesito no, sí. ¡Hemos conseguido al menudo! ¡Coffee! ¡Coffee! ¿Tienes algo así? Espresso Tee Juicy Shake Cake sweet Yurine Babia Pues ya llegó la comida Hayato pidió un pollito con curry Y arroz Y yo pedí carne Es como un estofado Viene con papa y arroz Itadakimasu Es muy bueno Sí Chicos ya terminamos de comer en el café Y ahora vamos a comprar el regalo de Hayatito Hayatito Molson de queso Son mol Es muy bueno Sí Unos lentes Un año queriendo comprarse los Los voy a comprar yo Un año Más ¿Tienes una... Están Un día Un día Están Y dató Sí. Yo creo que ya sabes. Porque yo he usado por 7 años. Yo he usado antes. Y yo he usado por 7 años. Yo he usado por 8 años. Yo creo que hay algo mejor. Sí, creo que también. No fast fashion. No fast fashion. Estoy muy emocionada. ¡Orokei! Miren, esta es la tienda de lentes. Que es de aquí de Kioto también. Solamente existe esta tienda aquí en Kioto. Y es bastante pimpirisnice. Está cariñosa. Entonces pues va a ser su regalo. Anda bien emocionada. Ya los había venido a ver. Estos son los buenos chicos. Estos son los buenos chicos. El país es un feliz. Muy guapo. ¿Eso? Es que no es... Nada de comer. Chicos, ya se nos hizo. La noche, tardamos bastantes horas en la tienda de los dentes. Hayaturiku. ¿En k honkageso? ¿Cuánto tiempo? Si No, no, no No, no Nos Trans derechos La historia correcta Pero tu impresión Google Arribally feather Tengo ya Hoy en día no hay lentes de la luz, pero no lo tengo que recibirlo. Pero no lo tengo que recibirlo y luego de nuevo. Pero es muy bueno para comprarme. Servicio es muy bueno, el anillo también es muy bueno, el cliente es muy bueno. ¡Ay! ¡Dudió! ¡Ay! ¡Dudió! ¡Ay! 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 Aquí está el pastelito de Hayato. Acaba de suceder un pequeño inconveniente. Se me olvidó traer el encendedor Sí, no tenemos encendedor Así que tenemos que ir a la tiendita Está buscando ahorita Hayatun 7-Eleven Y vamos a aprovechar para comprar Botana y mucha comida Y hacer aquí pachanga 7-Eleven Nuestro amigo de confianza Ya sabemos que aquí Encontramos Todo lo que necesitamos Misión cumplida chicos Yo me pedí un pequeño Kimbap, Hayatun se pidió un Yakisoba, compramos papitas Para botanear y mi alcohol Favorito que ya se los he enseñado en varios Videos, me encanta También compró Hayatun esta botana Que le gusta mucho a él Y lo más importante El encendedor Ahora sí podemos cantar las mañanitas Sí ¡Suscríbete! 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 No, no! No, 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 no creme No, no no creme No, no indicator Happy Birthday, my love Thank you Your favorite cake Sí, mi favorita fresa cart. Sí, tu favorita fresa cart. ¡No me llamo! ¡Vaya! ¡Make-a Witch! ¡Hana Dulcet! ¡Senghichuka de Olinampyo! ¡Muchas gracias! ¡Senghichuka de Saranghi! Gracias. Vamos a comer cake. Sí. Esto es realmente un mensaje. Es decir, que es un mensaje de los japoneses. Yo soy un español. Muy bonito. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por sus bonitos comentarios. Si se lo están preguntando, no hemos tomado ni una gota de alcohol. Estuvimos bailando como por una hora. Y ya es la hora de la cena. Chimisocchi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Selena, Disco... Me encanta todo. Me encanta Disco. Selena. Me encanta. Me encanta. Muchas gracias. Chicos. Llegó la hora de dormir. Y hoy vamos a dormir en futones. Estoy muy emocionada. Hayatito los va a preparar. Porque él es el japonés. Ne nigara. Y ya están listos nuestros botones. Así que... Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Chimisoso, ¿no? Sí. Muy, muy divertido. Qué bueno. Sí. Chimisoso. La hengida. Sí. This birthday is the best. Yay. Charesona. Sí. Muchas gracias, Tania. De nada, Hayatito. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Pero notakhís. Buenas noches. Cuatro. Gracias por ver el video.